Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9s vs al Redmi Note 9s. Entonces comencemos INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora si continuemos. Empezando por el exterior del teléfono, el Huawei Y9s sigue una forma muy familiar. El dispositivo tiene bordes redondeados emparejados con una parte posterior curva. En cuanto a los materiales, toda la parte trasera es de cristal pulido, mientras que el chasis envolvente es de plástico. Al inspeccionar el teléfono desde la parte delantera, se obtiene un acabado perfecto sin ningún tipo de notch, algo que nos brindará una experiencia visual muy por encima de lo habitual. Hay un pequeño bisel en la parte superior donde Huawei ha logrado encajar el altavoz de llamadas. En general, el frente es casi todo vidrio y esto hace que sea una gran experiencia de inmersión, como lo dije anteriormente. La experiencia en mano es buena, pese a tener un peso por encima de lo normal y puede que lo sientas incómodo inicialmente, pero creo que este es el precio que paga el terminal por las características que lleva. Por otro lado, el dispositivo en la parte inferior tiene el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el conector jack para tus auriculares, lo normal por el momento. Para el resto del teléfono, la parte trasera lleva una pieza de vidrio sólido que tiene una protuberancia de cámara integrada en la parte superior izquierda. Ese particular diseño no es nada molesto y si colocas el Y9S en posición horizontal, el teléfono no se tambalea, a pesar de tener un poco salido sus sensores de cámara trasera, aunque claro, esto no es tanto como en otros dispositivos que ya hemos visto en el canal. Algo que varía en este Y9S es la ubicación del lector de huellas, ya que no se va a encontrar ni en la parte trasera ni mucho menos en su pantalla, este teléfono lo integra en su lateral derecho. Además, este lector tiene una doble función, porque a su vez se usa como botón que te permite prender o bloquear el celular. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.1 x 77.2 x 8.8 mm de grosor y un peso de 206 gramos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante junto con protección Gorilla Glass 5 que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales por supuesto es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera que está instalado en el centro, sin embargo en lugar de la colocación vertical, las cuatro lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0 así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para dos tarjetas nano SIM así como una tarjeta microSD con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 mm de grosor y un peso de 209 gramos. El Huawei Y9s tiene un procesador de 8 núcleos Kirin 710F que corre a 2.2 GHz, además cuenta con la GPU Mali-G51 MP4. En mi uso diario lo encuentro más que capacitado para manejar la mayoría de las aplicaciones y procesos sin ningún tipo de inconveniente. Podrás consultar las redes sociales, ver videos, redactar correos, hacer llamadas entre otras sin problemas de retraso o ralentización. La multitarea funciona bien gracias a la amplia RAM y generalmente no hay problema si tienes abiertos muchos procesos al tiempo, pero te recomiendo que cuando estés jugando si la cierres para mejorar la experiencia. Ya en pruebas más pesadas, el celular es capaz de manejar PUBG Mobile y Call of Duty en las configuraciones más altas. El Y9s presenta GPU Turbo 3.0 de Huawei que está destinada a mantener velocidades óptimas de cuadros por segundo en ciertos juegos claro está, pero por lo menos con el PUBG Mobile no presento lag en ningún momento. Lo único que sí pude percibir es que con la configuración más alta, el teléfono tiende a calentarse rápidamente, pues empecé a notar como aumentaba la temperatura luego de 15 minutos en el juego. Por eso si eres una persona que se dedica a jugar, tal vez este dispositivo no esté hecho para ti y debes invertir un poco más. El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70 claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos. Tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. BATERIA DE LA CAPACIDAD DE BATERIA DE HUAWEI Y9S es de 4000 mAh y es compatible con carga de 10W. Bajo condiciones de alta exigencia y uso constante tiene una autonomía que se mantiene a lo largo del día y un poco más, pero en situaciones de uso menos frecuente puede durar hasta los dos días. Algo que me hubiese gustado que mejorara el terminal es que tuviera un voltaje de carga superior para poder tener una mejor experiencia y menos tiempo conectado al tomacorriente, pero bueno, con este terminal esto no será así. Por otro lado, en la prueba que hacemos en el canal, la cual consiste en visualización de contenido con brillo y sonido al máximo, el celular nos dio un tiempo de pantalla activa de 7 horas, algo que sin duda se encuentra un poco por debajo de lo que hacen dispositivos como el Redmi Note 9 Pro y que por el rango de precio podría competir con este terminal. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5.020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18W y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería. Algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a las que encontramos en este terminal. BATERIA DE AMBOS En la parte frontal del Huawei Y9S nos encontramos con biseles bastante delgados, que dejan todo el protagonismo al panel LCD de 6.59 pulgadas, que ofrecen una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080, un formato de 19.5 a 9 y una relación de pantalla-cuerpo del 91%. También tiene una buena densidad de píxeles con 391 y cuenta con una paleta de 16 millones de colores. Todas estas características, sumadas al hecho de que el Huawei Y9S no presenta agujeros ni notch, hacen que este terminal sea uno de los mejores en cuanto a experiencia inmersiva. Ya otra cosa será la calidad del panel, lo cual hablaremos a continuación. Gracias a que la empresa insertó un panel LCD, no esperas tampoco colores 100% impactantes, ni tampoco negros tan profundos como en los paneles AMOLED, que son los mejores hasta el momento. Pero a pesar de esto, los detalles son decentes, el texto se aprecia con claridad y la saturación de color es más que suficiente para poder apreciar adecuadamente contenidos audiovisuales, ya sea en YouTube o Netflix. Y hablando de YouTube te recuerdo que este dispositivo aún es compatible con los servicios de Google y podrás instalar todas sus aplicaciones. Te lo menciono ya que por problemas con Estados Unidos, los últimos lanzamientos de esta compañía no cuentan con este servicio. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Doodrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20 a 9, el Note 9S es cómodo de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones. Aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante e incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. PERSONALIZACION El Huawei Y9S tiene una configuración de cámara trasera triple que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal f1.8, un sensor secundario ultra ancho de 8 megapíxeles con apertura focal f2.4 y finalmente una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal f2.4. Este celular al estar potenciado con inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer la escena que tiene al frente para ajustar los parámetros automáticamente y brindar el mejor resultado. Durante las pruebas reconoció con rapidez y casi siempre con precisión la imagen a fotografiar y los resultados obtenidos fueron buenos sin llegar al punto de la excelencia. En diferentes momentos del día, tanto mañana, tarde y noche, la cámara se desenvolvió adecuadamente, sobre todo en entornos con buena iluminación natural. Sin embargo, el trabajo más resaltante fue la función modo noche, regalando imágenes nítidas, bien iluminadas y con poco ruido. Con respecto a la cámara selfie, esta cuenta con sistema retráctil como se mencionó anteriormente. Este sensor es de 16 megapíxeles con apertura focal f2.2. El mecanismo motorizado no tarda casi nada en salir, por lo que aporta positivamente en esos momentos donde queremos sacar una fotografía al instante. La calidad también es buena, brindando bonitos desenfoques y colores equilibrados. Lo único que te puedo recomendar con esta cámara es que tengas mucho cuidado con el polvo, ya que esto puede traer problemas con el tiempo e incluso dañar el sistema de su cámara frontal. De igual forma, por el mecanismo que cuenta, el dispositivo no puede llevar reconocimiento facial, por lo cual la seguridad se queda en manos del lector de huellas y los convencionales, ya sean el número pin o el patrón. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de cuatro lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles con apertura focal f1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal f2.2, una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles. A menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes. Además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente, y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. BASIÓN Para el Huawei Y9S nos toparemos con una única versión de 6GB. Nos hubiese gustado que el dispositivo aportara diferentes variables en cuanto a RAM para dar versatilidad al dispositivo. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. BASIÓN En el Redmi Note 9S al igual que en su RAM contaremos con una única versión de 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Redmi Note 9S al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. El Huawei Y9S le gana al Redmi Note 9S en Únicamente en cámara. Por su parte, el Redmi Note 9S le gana ampliamente al Huawei Y9S en los siguientes aspectos. Diseño, procesador, batería, pantalla, RAM, almacenamiento y precio. Definitivamente es muy interesante ver este tipo de enfrentamientos, en donde el dispositivo más económico resulta ser el ganador, pero aún más interesante es el hecho de que le da una paliza monumental como fue en esta oportunidad, en donde una vez más que ha demostrado que en la gama media, la empresa de estronar sigue siendo la de Xiaomi. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!